Hoy analizaremos el canal de motoblogger Janus Tunes, un youtuber que sube diferente contenido relacionado con el mundo de las motos, así como acrobacias. El motoblogger Janus Tunes cuenta con 1.410.000 suscriptores y sus vídeos son muy populares. Encontramos entre sus vídeos más vistos el siguiente que subió hace un año con 4 millones de visitas. En segunda posición el vídeo con 2.4 millones y varios vídeos que superan el millón de visitas. Sus vídeos son muy vistos, tenemos el último que con tan solo 2 horas ha generado 47.000 visitas. Encontramos que sube contenido de forma frecuente y casi todos los vídeos superan las 300.000 visitas por vídeo. Empezó su canal hace poco más de un año y ha logrado una gran comunidad y millones y millones de visitas acumuladas. En total a lo largo de este año ha generado 115 millones de reproducciones. Increíble como ha crecido en tan poco tiempo el motoblogger Janus Tunes. En los últimos 30 días ha logrado 4.312.000 visitas. En el gráfico histórico apreciamos la evolución de su canal en este último año. Su pico mayor de visitas fue en julio de 2023 donde alcanzó las 10.700.000 visitas. Desde ese entonces podemos ver como ha ido perdiendo audiencia, ha perdido un poco de visitas. Sin embargo muy buenos números. Su pico más bajo de visitas fue en febrero con 4.000.000 de reproducciones y el mes de marzo logró más de 5.800.000 visitas. Vamos a ver cuánto gana motoblogger Janus Tunes, cuánto gana este youtuber con las 4.300.000 visitas que ha generado en el último mes. Anotamos las visitas generadas y esta cifra la dividiremos entre 1.000 para saber el CPM. También déjenme en los comentarios si son seguidores de este youtuber, si conocían a su canal. Y ahora vamos a multiplicar por un CPM promedio teniendo en cuenta que sus videos son vistos internacionalmente. Pondremos el CPM de 1.2 dólares cada 1.000 visitas. Por lo que estaría generando la cantidad de 5.174 dólares de ganancias. El día de ayer analizamos al motoblogger argentino Sebastián Villanueva. Te invito a que veas el análisis. Y también hemos analizado a muchos otros motobloggers como Charlie Sinewan, Pablo Aymov, los más famosos, Top de los Tops. Así que te invito a que veas los análisis. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!